Mi vida ha dado un nuevo giro, y ahora mis necesidades han cambiado. Tengo un empleo, pero deseo mejorar y crecer. Y la mejor forma de conseguirlo es estudiando. Licenciaturas para el desarrollo ejecutivo, diseñadas para las personas que trabajan y desean superarse. Universidad Isel, 25 años formando profesionales. Universidad Isel, 25 años formando profesionales.